En la encuesta de esta semana preguntábamos a nuestros internautas dónde habían disfrutado de sus vacaciones durante este verano. Pues bien, parece que para la mayoría de los caramochinos su mejor opción ha sido venirse al pueblo para disfrutar de su gente y de sus fiestas, concretamente el 74,2% de los votantes. Por otro lado, el 19,4% ha decidido ir a la playa y el 6,5% a la montaña. En la encuesta de esta semana vamos a preguntarles cuánto dinero prevén gastar en la vuelta al cole. Esperamos sus votos.